No sé que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado, déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame quererte. Ah, ¿por qué a ella le ponen canciones románticas y a mí me ponen el tambor, me ponen cualquier cosa? Yo soy chimbero. Yo soy chimbero, eso me fue lo mismo. Ah, pero bueno, es que cuando viene ella es como que hay perfume de mujer, hay perfume de sanación, de todo eso. ¿Cómo estamos mi querida Luciana? Buen día, Kari, muy bien. Buen día. Fue un éxito, me dijeron, lo de Villa Don Tomás, porque hubo repercusión sobre todo la charla que tuviste vos ahí, de los vínculos sanos. ¿Cómo fue tu experiencia a nivel, encontrarte con la gente otra vez, el mano a mano, con tanta gente que por ahí no puede porque voy a tener los turnos ya tomados? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, a mí me encanta interactuar con la gente, me parece el momento más enriquecedor, porque mi modo de dar seminarios tiene que ver con esto. Preguntame cuáles son tus dudas, porque la idea es que vos te vayas de acá entendiendo lo que yo quiero transmitirte. Mi objetivo es concientizar sobre los vínculos sanos, entonces yo quiero que vos entiendas de qué hablamos cuando hablamos de vínculos sanos. Entonces, el interactuar con mi público a mí me parece muy enriquecedor, además que lo disfruto. Y uno hace una pregunta y otro opina y otro hace otra pregunta. Aparte hay gente que tiene una idealización sobre la imagen cuando te ve en la tele y se queda con miles de preguntas y dice, pucha, no me leen el mensaje, porque hay millones de mensajes que llegan cuando vos estás acá. Entonces, este tipo de espacios que hoy estás abriendo para que muchos tengan la posibilidad de poder preguntar, de poder tenerte en vivo y tener esa como intimidad que uno logra cuando se apagan las cámaras y estás en ese sitio tan único entre ellos y vos. ¿Sabes que es muy importante lo que estás diciendo? Porque sí, por ahí se puede generar una imagen que en realidad yo soy tan distinta a eso. ¿Vos sabés que yo respondo todos los mensajes? Todos los mensajes. Me pongo una hora con mi celular. Eso sí, en eso sí doy feo. Respondo todos los mensajes e intento ayudar a todas las personas que por ahí no pueden ir al seminario, no pueden ir al consultorio, ayudarles de alguna manera. Y creo que fue el primer puntapié para algo que va a empezar a venir y que se van a empezar a ordenar. Bueno, porque uno va viendo las necesidades, ¿viste? Ante los requerimientos de la gente, porque de esa manera te das cuenta que hay una necesidad de sanar, que hay una necesidad de mejorar. Y esto fue, me parece, sumamente importante. Cómo todo lo que venís haciendo cada vez que venís y expones algún tema como el que hoy vamos a tocar, que es un tema tan interesante, que son los espacios que tenemos con nuestra pareja. Que a veces, ¿cómo hacemos para que el otro no se sienta como yo no lo quiero compartir, no quiero esto? Pero el respeto por los espacios. Cuando hablamos de espacios, ¿qué no significa que estoy siendo egoísta con el otro en pedirle un tiempo para mí? A ver, yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Vos sos Karina, vos tenés una vida. Vos tenés tu vocación, tenés tu familia, tenés tus gustos, tus necesidades, tu trabajo. Vos tenés una vida armada. Me conoces a mí, Luciana, que también tengo una vida armada. Tengo mi vocación, mis ganas, mis no ganas, mi trabajo, mi vida. Entre los dos tenemos que construir un tercer espacio, que es el vínculo. Hagamos de cuenta, un vínculo de una pareja. Y esto yo lo explico de la siguiente manera. Vos imaginate un círculo. E imaginate otro círculo. Vos y yo. A medida que nos vamos acercando, es que vamos generando un tercer espacio, un encuentro, como que se una, así como un eclipse, una parte, que es lo construido, que es lo que compartimos juntos en el vínculo. ¿Qué pasa si un círculo se superpone con el otro círculo? ¿Cuántos círculos ves? Uno. ¿Y el otro dónde quedó? Atrás. Eso es lo que no puede pasar, porque entonces uno se perdió. Entonces, este vínculo funciona solamente con las necesidades, las ganas, la vocación de una de las partes. La otra parte se sometió, se perdió, se abandonó, se puso atrás. Entonces, eso es lo que no puede suceder. Porque perdés la individualidad. Esto es un concepto estáltico que se llama confluencia. Se mezclar. Y cuando nos mezclamos, nos confundimos. Y es un instinto del ser humano, yo querer mi espacio y vos querer tu espacio. Entonces, si esto no lo respetamos o no lo acordamos o no lo mantenemos, vamos a empezar a discutir. Y sale la famosa, somos el agua y el aceite. Que, a ver... Que podés hacer agua, podés hacer aceite, pero sin mezclarlos. Es que ese no es el problema. El tema es que negociemos cuál va a ser nuestros acuerdos, en nuestro vínculo. Nos vamos a ver, es una pareja cerrada, es una pareja abierta. ¿Cuál es el encuadre? ¿Cuáles son las condiciones? Los vamos viendo. ¿Tenemos ganas? ¿De qué tenemos ganas? ¿Sí? Pero, a ver, si yo te conozco a vos y vos estás separada y tenés hijos, ese espacio es tuyo. Y vos lo manejas como vos querés. Si vos querés, me das apertura a mí ese espacio. Yo no me puedo enojar porque después no me das espacio. ¿Sí? O porque por ahí el espacio para el otro requiere más tiempo. Porque yo el hecho que no te abra las puertas de mi casa o el vínculo con mis hijos al estar separada, no significa que te quiera menos o que no te quiera o que para mí, o estoy esperando que lo hagas vos para hacerlo yo. Son los tiempos que debemos respetar en el otro y que no significa que no nos quieras. Esa, esa es la gran confusión. Si no me das todo, entonces no me querés. No, no. Es que yo tengo una vida, Luciana, con Luciana, que a mí me gustaría mantener. Que tiene que ver con mi trabajo, con mis actividades, que no las voy a ceder por el vínculo. El error más grande es cuando cedes tu vida por el vínculo. Pero esto es muy importante hablarlo porque, a ver, ¿qué significa? Que se va a hacer siempre lo que yo quiera. No, pero tampoco se va a hacer siempre lo que vos quieras porque somos dos. Y en estos dos tenemos que negociar. Entonces si vos me decís, mira Lu, me acompañás a tal reunión, yo no tengo muchas ganas, pero entiendo que para vos es importante porque empatizo y vos me has pedido que te acompañes. Y voy y te acompaño. Capaz que no me nace a mí, pero sí es parte del vínculo el acompañar al otro. Entonces, es un poco y un poco. El error más grande es cuando una de las partes se pierde. Y la pareja de dos empieza a funcionar con todas las características de una. Entonces de repente tenés una vida armada en una casa, juntada con amigos, en reuniones que no te gusta nada de todo eso. ¿Y cómo es que llegaste ahí? ¿Por qué no pusiste el freno antes de decir, no, esto yo no quiero, no tengo ganas o no tanto? Todos los domingos se almuerza en la casa de esta persona. Y la otra persona va siempre en una actitud de, bueno, es así. No, pero sí puede ser distinto. ¿Por qué no lo negocian? Porque ¿sabes qué pasa? Si una de las partes funciona mucho en el sometimiento, empieza a ser síntoma. Y el síntoma es la angustia, la queja. Estoy cansada de esto. También, Luciana, convengamos que, por ejemplo, hay costumbres hechas ya familiarmente. Por ejemplo, hablaste algo de los domingos. Yo, por ejemplo, eso siempre lo hizo mi mamá y mi papá. Y siempre era para la casa de ellos. Y yo soy la que trato de mantener ese vínculo, que es al vivir lejos, al estar ya viejitos. Y que esto y lo otro, me movilizo hacia allá. Y muchas veces siento que mis hijos me dicen, no tengo ganas. Claro. Y ahí me enojo. Claro. ¿Cómo no quieres estar en familia? Y esto lo siento que le pasa a muchos. Claro. O a tu pareja que dice, che, mira, yo también quiero que me en familia. Claro. Es que eso es respetar la individualidad del otro. No te está diciendo, yo no quiero a la familia. Te está diciendo, hoy no tengo ganas. Y si nosotras somos amigas y me decís, Lu, nos tomamos un café. Yo te digo, hoy no tengo ganas. No significa que no te quiera o no te estoy diciendo, no quiero ser más tu amiga. Sí. Y quizás no aceptamos, nos cuesta tanto aceptar el no en el otro y que no es un no de rechazo, sino es un no tengo ganas. Está. Que es diferente. Claro que es diferente, pero para eso hay que hablarlo. ¿Por qué no quieres venir con los... Porque no tengo ganas, quiero descansar, trabajo toda la semana. Ese día no me quiero levantar temprano. Y desde la empatía, te cuido, te quiero, te respeto. Igual nos vemos más tarde. Igual el domingo que viene voy, quédate tranquila. Y vamos ahí negociando. Negociando. Nos vamos cuidando. Porque también hay que tener cuidado cuando la otra parte te dice, no te acompaño en este y no te voy a acompañar nunca. Bueno, acuérdate que vos podés decidir. Las parejas se deciden. Entonces, si para vos es muy importante, pero es muy importante que tu pareja te acompañe en tu profesión, en tu trabajo, en tu comercio, en lo que sea, y una persona te está diciendo, en eso no te voy a acompañar nunca. Bueno, vos decidís si es lo que querés. Entonces, manteniendo las individualidades, el tema de los amigos. Bueno, eso te iba a decir. Diferente es cuando vos ensamblás una pareja, cuando son, en un promedio, ponele de 30 años a 40, cuando vos ya tenés 50, 60. Que ya tenés tus amigos ya decretados de años y que esto y lo otro, sabes quiénes son los amigos esos esenciales que tenés y los que son de vez en cuando, una juntadita, una vez al año. Cuesta mucho empatizar a veces con los amigos del otro, porque no es que nos moleste que son los amigos del otro, sino que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes gustos, nos cuesta congeniar. Creo que primero hay que saber vincularse entre uno y otro para poder vincularse con el resto. Exacto, porque para poder acompañarse, decir, mira, a ver, una paciente me decía, he conocido a alguien que se junta mucho con sus amigos, que invitan a las mujeres, pero que abunde el alcohol. Lu, o sea, me dice, abunde el alcohol, consume mucho alcohol, no me siento cómoda en ese grupo cuando él se junta con los amigos. Entonces yo le he dicho, mira, anda solo. Cuando hayan juntadas solamente que consuman mucho alcohol, yo prefiero no ir. Y él no entiende eso, él no deja de ir a su juntada con sus amigos, pero entiende que ella no se siente cómoda en esos momentos. Sí para otro tipo de juntadas con los amigos, ¿sí? Entonces, es muy importante escuchar al otro cuando nos dicen, yo no me siento cómoda con tus amigos. Bueno, entonces te voy a acompañar a algunos eventos, sí, y a otros no. Porque la verdad, Karis, que hay lugares que son más íntimos. Bien. Sí, entonces, es el cumpleaños de mi amiga y mi novio no quiere estar ahí, no se siente cómodo en ese ambiente. Bueno, yo voy un ratito, saludo a mi amiga, estoy, me voy. Ahora sí es la fiesta de 50 años de mi amiga, que van todos con sus parejas y bailan y acompañarme. Si no, va a estar toda la noche bailando sola. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque si para vos es importante, para vos es importante, yo te acompaño. Porque te quiero a vos. Sí, entonces hay que ver cada situación. Hay que saber negociar. Y hay que saber hablar. Acordate, la piedra para mí fundamental en un vínculo es hablar. Para ver si nos podemos poner de acuerdo. Porque por ahí no nos podemos poner de acuerdo. Pero esto lo tenemos que saber antes, antes de pelear. Antes de pensar mal. Hay vínculos, por ejemplo, se relacionan parejas en la misma edad, casi en los mismos gustos. Por ahí hay parejas con una diferencia importante de edad, donde para alguno le puede ser como muy incómodo relacionarse con los amigos del otro, que son muchos menores de edad o mucho mayor y le cuesta vincularse. No porque no los quiera, sino por esa gran diferencia que hace a veces en la edad de relacionarse con una persona. Yo veo diferencias en las generaciones en el modo de vincularse. Sí, es cierto. Una persona de 20 no se vincula igual que una persona de 40 ni de 50. Sí, es cierto. Pero bueno, tiene que ver con esto, con el negociar. Mira, siempre que te juntás con estos amigos, la verdad es que me siento incómodo. Pero algunas cosas sí, otras no. Y ahí vamos negociando. Para que vos sientas que yo también te acompaño. Es que es muy feo que también sentir que el otro va y vos le ves la... Perdón, la cara de otro. Uno toda la noche va a decir. No sirve. Como diciendo, che, ¿podés aportar algo? ¿Podés cambiar la cara? Porque vos terminás pasándola mal también. Claro. Él la pasa mal y los demás se dan cuenta. Exactamente. Y es entendible que la otra persona... A ver, me ha pasado, te ha pasado, a todos nos ha pasado. Estar en un lugar en cómo decir, ¿qué hago? Cami, quiero ir. Quédate vos solo un ratito, está todo bien. No hay enojo. Ay, chico, bueno, seguramente el hombre que está del otro lado dirá, ¿cómo no tengo la Luciana de pareja? Sería la pareja perfecta. Porque te dejo. Quédate, mi amor. Volví cuando quieras. ¿Yo? Yo me voy, pero no volví a la casa. Claro, bueno, ahí están los vínculos sanos. El tema de comunicarse, el tema de conectarse. Conectarse. Porque si yo digo, quedate tranquilo, yo me voy, no me siento cómoda, porque yo sé que vos me querés a mí y yo te quiero a vos. O sea, lo básico... No es necesario que estemos ocupando un mismo lugar. Es que está todo bien. Si está lo básico que tiene que ver con las ganas, el amor, el compañerismo, tranquila. Bien. No pasa nada. Entonces, el mensaje es hablar. Hablar y no perder los espacios de individualidad. No te pierdas en el otro. Y que no signifique que el otro, porque te diga no quiero, es que no te quiere. Exactamente. El respetar al otro. No quiero estar hoy acá. Bien. Bueno, así que nosotros, como quizás vos, hoy tenés que hacer otra cosa y no tenés ganas, decíle que no. Sabe decirle que no. Claro. Y desde el amor. Gracias, Luz. Muchísimas gracias. Que tengas una semana hermosa. Gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Sentite, joven. Nada como el juntos a la paz y caminos desandar.